Y hola que tal equipo, bienvenidos una vez más a su canal informativo sobre todo lo relacionado a la industria cripto a las tendencias del mercado que se viven actualmente como lo son los juegos NFT, ok? En el video de hoy vamos a hablar de dos proyectos en los cuales hay mucha incertidumbre incluso muchas personas consideran o piensan que el proyecto es SCAN y vamos a hablar de ello en este video y como lo vieron en la portada o miniatura de este video se trata de lo que es el juego Monster Adventures Token y de Fitcher vs Pirata, ok? Así que antes de continuar te invito a que te suscribas al canal a que actives las notificaciones para que así estés atento a todo lo que viene siendo nuestro contenido así como también únete a lo que viene siendo nuestra comunidad de Telegram que la estamos rompiendo por allí por supuesto que el link en la descripción Dicho esto, vamos con la intro Así que bien amigos, vamos a empezar hablando de lo que viene siendo el proyecto de Monster Adventures Token y su token MAC como pueden observar en lo que viene siendo esta gráfica en Pucoin pueden notar a primera instancia que el token ha tenido una recién caída, ok? ha caído bastante desde lo que viene siendo su levantamiento desde su DIC que estuvo por acá él ha levantado pero sin embargo ha vuelto a caer ¿Por qué ha vuelto a caer lo que viene siendo este token? esto se debe a que la comunidad de este proyecto esperaba que el juego ya para esta fecha tendría que estar listo y completamente ya funcionando, ok? ¿Qué ha sucedido con el proyecto de Monster Adventures Token? En primera instancia todo empieza como quien dice a complicarse un poco cuando uno de los City Go principal que tuvo un problema con un proyecto llamado GTA Hero evidentemente este colega tuvo que renunciar al proyecto de Monster cuando era una pieza bastante clave dentro de lo que era el proyecto de Monster sin embargo todo siguió su rumbo como igual se tenía previamente sucede que el juego obtuvo lo que fueron muchas complicaciones en lo que es conectar lo que es el juego a la blockchain, ok? y por ende allí fue donde estuvo el punto más crucial diría yo del proyecto ya que no se pudo cumplir con la fecha estipulada para su lanzamiento como bien saben ustedes saben que yo formo parte del staff del proyecto sí, del proyecto de Monster Adventures Token sin embargo mi rol en el proyecto es ser uno de los canales que brinda el apoyo como uno de los comunicadores principal de dicho proyecto cabe destacar que los desarrolladores anteriores porque los han cambiado de este proyecto le dieron mucha larga a lo que fue la conexión del juego así que el CEO no quiso esperar más rápidamente tomó acción contratando ya a otros desarrolladores por parte de Unity es la información que tengo de momento y ya están en los pasos finales el juego ya va a salir completamente lo que viene siendo en el mes de Enero es la información que me han dado no tengo más información de momento sin embargo si nos vamos por acá en lo que viene siendo el juego de Monster Adventures Token podemos notar que acá ya tenemos ya el juego completamente listo y solamente si es cierto que solamente falta conectarlo a lo que viene siendo la blockchain cabe destacar que acá podemos observar como más o menos van a lucir lo que vienen siendo los personajes ya dentro del juego donde acá vamos a poder ver lo que viene siendo la experiencia la vida y como quien dice la habilidad de cada personaje en este caso vamos a seleccionar a Kupa de ejemplo lo seleccionamos y vamos a poder notar que si hacemos clic en Game Mode podemos observar lo que va a tener lo que es el modo Multiplayer y el modo Versus Computador también en el modo Aventura ya podemos notar que tenemos los diferentes escenarios donde si yo por ejemplo colocaría lo que es el escenario número 6 básicamente ya pudiera jugar si no hubiera juego si el proyecto fuera Scan no hubiera ningún tipo de juego yo en lo personal este juego aunque sea similar a lo que viene siendo el Mario Bros no lo he visto en ninguna otra parte no he visto estos personajes en ninguna otra parte así que realmente está el juego ya completado como ustedes pueden ver acá esto sería lo que viene siendo el modo Farming como pueden notar acá donde la misión básicamente es recolectar lo que vienen siendo lo que es las letras una vez que podamos cumplir lo que vienen siendo todas las letras básicamente ya habremos cumplido lo que es con nuestra misión diaria y a su vez vamos a poder obtener lo que viene siendo nuestra recompensa honestamente el juego está bastante entretenido como ya hemos jugado en el anteriormente si y bueno ya han añadido lo que vienen siendo más escenarios ok como pueden ver ustedes acá en pantalla no vamos a terminar rápidamente esta misión a ver si es que no somos realmente mal a ver si hemos mejorado desde aquella oportunidad si bueno honestamente como he dicho en un momento el juego ya está completamente listo véanlo ustedes con sus propios ojos yo acá lo estoy jugando ustedes también lo pueden descargar incluso si es que lo desean probar si es que así lo quieren no y honestamente solamente nos queda esperar como quien dice ya un poquito nada más ok el CEO Alan me ha comunicado me ha informado que básicamente el juego estará listo este mes no me dio día exacto ok esto es para aquellas personas que tienen muchas dudas ya que muchas personas me preguntan no cabe destacar también que lo que es el equipo que estaba dentro del staff ok básicamente al menos la mitad ya no está ok ya como quien dice cumplieron lo que viene siendo su rol en el proyecto sin embargo acá el proyecto sigue continuando ya queda de tu parte o de tu decisión si decides confiar o no en él ok otra cosa que me ha comunicado lo que es el CEO es que con el lanzamiento del juego va a haber un ama para aquellas personas que se preguntan cuando va a haber un ama si va a haber un ama de lo que viene siendo el juego ok pero este va a ser con el lanzamiento y una de las noticias que recientemente ha puesto lo que es el CEO Alan fíjense ustedes acá es que el momento que todos hemos estado esperando ya está cerca en enero 2022 será el lanzamiento oficial de Monster Adventure Stocking indicaban que también la fecha oficial se anunciaría en 24 horas de momento no se ha anunciado si no estoy mal pero ya deben de estar pronto a anunciar lo que viene siendo ya la fecha oficial ok como dije como dije hace un momento el juego ya está completamente listo solamente falta el paso de poder conectarlo a la blockchain que se les ha complicado de momento referente al token si el juego empieza a correr de una manera bien sin errores pues muy probablemente veamos en el token una recuperación ok cabe destacar que esto es simple y sencillamente una especulación y es una información ok que vengo a traerles ya que hay muchas dudas porque hay muchas personas que aún están dentro de este proyecto respecto a lo que es su comunidad en Telegram tanto como en habla hispana inglés y filipina créanme que admiro esta gran comunidad porque a pesar de todas las incertidumbres la comunidad sigue acá firme apoyando lo que vienen siendo los desarrolladores y eso vale bastante así que honestamente la comunidad merece lo que es tener lo que es su juego ya lo más pronto posible ok por acá también tenemos cierta imagen el diseñador sigue trabajando su plataforma de staking sigue funcionando para aquellas personas que andan en hall le saquen un beneficio a lo que es su token y coloquen sus tokens en staking piense que tenemos que son 5 cosas que debes saber sobre la plataforma de staking es que van a poder elegir su plan de 15 a 30 o 90 días van a poder colocar lo que es la cantidad que deseen en el token MAC pueden hacer retiros antes del tiempo límite abrevia retiro de emergencia pero recibirán una penalización del 5% de su retiro si presionan en el botón de harvest antes de retirar automáticamente se hace lo que es el interés compuesto para que así obviamente aumente tu ROI de ganancia con el sistema de staking así como también entre más amplio sea tu plan de staking el APR va a ser mayor por ende te generaría más token ok de momento esta es toda la información que yo tengo al respecto para poderles comunicar del proyecto ok ya el juego como dije hace un momento está listo solamente falta que lo conecten a la blockchain y realmente están trabajando en ello ok cambiando un poco el tema y pasándonos a lo que es el proyecto o el juego NFT feature versus pirata podemos notar que tienen una web ya bastante actualizada y diferente a la del comienzo una web bastante agradable y aceptable si como pueden ver acá si nos vamos a lo que es su token podemos notar también que ha tenido una gran pero que gran caída actualmente el valor del token está en 0.041 cuando en su lanzamiento llegó a valores de 0.30 incluso más sin embargo el token ha caído bastante pero bueno acá la situación es un poco digamos más compleja porque acá no tenemos un juego todavía listo solamente lo que podemos tener de momento según tenemos previsto acá es este trailer que nos muestra más o menos cómo va a ser lo que es el juego vamos a checarlo rápidamente para que ustedes vean lo que nos va a ser y como pudimos ver en ese trailer yo en lo personal no he vendido ningún token desde su preventa y gran parte de ellos se debe de este trailer que acabamos de ver y es que realmente allí nosotros podemos notar que realmente hay un juego sin embargo no tenemos lo que es lo que es esa pre alfa para poderlo comprobar para poderlo jugar sin embargo estamos viendo que realmente si hay lo que vienen siendo tres modelos de juegos como nos lo han planteado ellos que es el click to end que viene siendo lo que es el en mon word y también lo que es el meta versión 3d realmente se ve el meta versión lo personal se ve bastante bien lo que no se sabe es porque de una u otra manera tengo que decirlo es que los desarrolladores están bastante apagado aunque recientemente han empezado a moverse y bueno como hemos visto en su token recientemente ha empezado con una ligera recuperación porque si nos vamos a su mínimo histórico tenemos que ha llegado a valores de 0.0 33 sin embargo si nos vamos a lo que es su tele gran oficial en lo que su comunidad podemos notar que han anunciado recientemente lo que es que ya están listados en coin gecko eso era una duda una incertidumbre que yo tenía de por qué no habían salido en coin gecko bueno ya lo han actualizado han empezado también a realizar lo que vienen siendo sorteos han estado constantemente enviando imágenes que de una u otra manera ayudan a lo que es a la comunidad a sentirse más tranquila y a no caer en pánico ok en la castelli la verdad está bastante cómico no lo había visto por allí bueno en fin si podemos notar que en fbp lo que es el token fp actualmente se encuentra en una situación en el cual los desarrolladores tienen que moverse y empezar a dar su labor día a día su anuncio constantemente día a día para que así las personas no entren en pánico empiecen a mostrar cada avance que vayan teniendo con en el juego para que así lógicamente y la persona que está rodeando esté tranquilo del toque en lo personal honestamente estaba tranquilo hasta que oye el token ha caído tanto están un poco apagados no empiezan a moverse hasta hace unos pocos días y por ende hasta yo había caído en un poco de pánico yo decía oye realmente no no van a pronunciarse no van a mostrar algo que en realidad si está el juego así lo único que han mostrado en realidad es el trailer del gameplay de momento no puedo decirles más como ven acá ya se ha listado en coin gecko ahí es una muestra de que en realidad los desarrolladores si están constantemente trabajando según puedo apreciar según las acciones que ellos están compartiendo si y eso es lo que se quiere que la comunidad pueda entender y pueda ver que realmente están trabajando para que ellos estén tranquilos y de momento bueno lo han empezado a demostrar ojalá sigan así que de seguir así lo más probable es que el token también vaya a tener lo que es una muy pero que muy buena recuperación y uno personal sigo en hall desde la preventa incluso en todo el retroceso piense ustedes que por acá no tengo ninguna señal de venta al contrario en esta caída compré en esta otra caída compré y bueno ya acá honestamente si ya no compré más pero bueno acá seguimos en hall fíjense que yo tengo 47 mil tokens actualmente sí y bueno nada lo esperamos que este token pueda llegar por lo menos a los 0.5 dólares para poder clavar lo que es una venta paulativamente para tampoco lo que es perjudicar a lo que es el proyecto no así que bien amigos yo creo que de momento hemos llegado a lo que es el final de este vídeo los dos proyectos en lo personal yo considero que no son scan ok en monster ya tenemos el juego solamente falta la conectividad a la blogging lo que sí veo bastante negativo bastante mal es el retraso que han tenido sí porque tú no puedes poner una fecha en caso de no estar seguro eso hay que tenerlo claro y hay que aceptarlo y no hay excusa que valga para ello por el otro lado tenemos a feature versus pirata lo único que tenemos de momento es un tráiler ellos han pasado también unas unas imágenes sobre el click to air que esa es la primera fase que va a salir igual han estado pasando ciertas imágenes que te dan a entender a ti que realmente están por terminar lo que es el click to air y eso te hace también estar un poco más tranquilo no creo que sea scan porque veo el trailer de donde hay gameplay del metaverso en 3d hay gameplay del enmon word hay muestra de lo que es el click to air así que realmente tampoco creo que sea es acá ok voy a hacer lo posible voy a hacer lo posible por tratar de realizar un ama con lo que vienen siendo los desarrolladores tanto de monster como de feature versus perata para que así ustedes dentro de este ama esto lo vamos a hacer por nuestro canal de twitch actualmente nosotros no tenemos nuestro canal muy activo que digamos voy a ver si lo puedo hacer por allí sino en el caso tal sería por acá por youtube ok pero para que así ustedes puedan básicamente plantear lo que es todo tipo de duda que ustedes puedan presentar directo a los desarrolladores y voy a hacer lo posible para que esto se pueda lograr en caso de que no se pueda lograr básicamente no sería mi culpa sino que básicamente los desarrolladores no pudieran hacer dicho ama o quizás no estarían disponible para dicho ama o quizás van a ser unos amas por su cuenta en fin yo voy a tratar de traerles a los desarrolladores de feature versus pirata a un ama para que ustedes interactúen directamente con ellos y también obviamente tratar de traerles a los desarrolladores de monster adventure stock así que bien amigos yo creo que hemos llegado a lo que es el final de este vídeo espero te haya servido esta información de momento si es lo que tengo por ahora es lo que te vengo a comunicar para que así de una otra manera tú estés un poco más informado ok así que sin más suscríbete al canal si es que no estás suscrito activa las notificaciones para que así estés atento a todo el contenido únete a lo que es nuestra comunidad de telegram link en la descripción que cualquier novedad referente a estos dos proyectos créeme créeme que te los haré llegar en primera instancia por dicha comunidad déjame saber en los comentarios qué opinas de estos dos proyectos cómo lo ves tú según tu punto de vista me gustaría leerlo para ver cuál sería lo que es tu punto de vista ok así que sin más un saludo nos vemos en la próxima oportunidad